Creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi chac y tomo mi chicha, tengo mi goya, mi combi, lloro mis malquis, hago mi chunio y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas en una mar verde junto a Pizarro, un nuevo Dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada, se escucha por más que intento tu Dios, no me habla, quiere cantar, porque me mata, si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi chac y tomo mi chicha, tengo mi goya, mi combi, lloro mis malquis, hago mi chunio y en esta pacha quiero vivir. Como mi chac y tomo mi chicha, tengo mi goya, mi combi, lloro mis malquis, hago mi chunio y en esta pacha quiero vivir. 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 No es el mundo que quiero, ni el cielo que espero, no puedo vivir así. En esa llena de colores nos ven de enamores y todos nos decimos sí. Mienten, 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 qué forma de mentir, mienten, qué forma de mentir, mienten. Mienten, mienten, qué forma de mentir, mienten, qué forma de mentir, mienten. Mienten, qué forma de mentir, mienten, qué forma de mentir, mienten. Y repito siempre, mienten, qué forma de mentir, mienten, qué forma de mentir, mienten. Mienten, qué forma de mentir, mienten. Frente a peligro sobreviviendo, tristes y arrantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Frente a peligro sobreviviendo, sobreviviendo. Y eso que yo reía como un giguero. Tengo cierta memoria que me lastima. Y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Tengo cierta memoria que me lastima. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. 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 Ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Sobreviviendo. 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 Soviviendo. 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 Soviviendo.